Cierra los ojos, afloja el cuerpo, vamos a comenzar con un ejercicio psicológico para determinar sensibilidad. Es un ejercicio de pensamientos, sentimientos y respiración. Voy a indicarte cómo respirar cinco veces y no importa que en la explicación yo me adelante o atrase, lleva tu ritmo. Pero el ejercicio lo hacemos ahora porque no había tomado tus datos. Si no hacemos el ejercicio, primero vamos a tomar tus datos. Estamos en Lima, Perú y es 13 de diciembre del 2015. Me coloco el aurífano para escucharte. Vengo de chiclayo. ¿Nombre? Jorge Santiago Piscolla, Díaz. Apete que no haya encendido aquí. Ahora sí. ¿Jorge? Santiago. ¿Y te dicen la conversación? ¿Santiago o Jorge? Santiago. Entonces Santiago Piscolla. ¿Edad? 16 años. Correo electrónico. Santiago.p-12-hotmail.es Santiago.p-12-hotmail.es ¿Celular? 9966-20-571. ¿Qué paisaje te agrada? Paisaje marino. Listo. ¿Nombre de tu papá? Jorge Antonio Piscolla, Amado. El mero nombre. ¿Y tu mamá? Grecia. Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? La verdad, no estoy seguro, vine porque mis papás me trajeron y no sé, quería ver cómo era eso. Ok. ¿Quisieras cambiar algo tú hoy? Tal vez que a veces soy muy impulsivo. Y a veces me molestó muy rápido. Listo. Listo. ¿Tristezas hay? No. ¿Miedos? Tampoco. ¿Rabias, enojos, resentimiento? Algo específico no. La verdad, generalmente me enojo. No sé, no sé, no me gusta cuando la gente se cree, eso me molesta bastante, se cree más de lo que realmente puede hacer. O cuando entiendan tratar a otros como menos. Ok. 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 ¿Qué más te afecta? Creo que nada más ¿Tristezas hay? No ¿Culpas? ¿Que te sientas mal contigo? ¿Se sientas mal conmigo? No No Bueno Entonces vamos a hacer la experiencia psicológica que te hablabas un momento Cierra los ojos Relaje el cuerpo Vamos a comenzar con el ejercicio que ya te expliqué De respiración Pensamientos Y sentimientos La respiración Será con el fin de aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y el nivel de oxígeno en tu sangre A medida que tu sangre Enriqueciera en oxígeno Circula por las células de tu cuerpo Comenzaréis poco a poco A sentir sensaciones Sentimientos Recuerdos Lo que llegue a tu mente Me lo dices Entonces vamos a comenzar con la respiración A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Retienes el aire mientras cuentas uno Y luego lo liberas lentamente A la segunda vez Tomas aire Y lo retienes dos Uno, dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Tomas aire Uno, dos, tres Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas aire Uno, dos, tres Cuatro Y lo liberas lentamente A la quinta vez A la quinta vez Tomas aire Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y lo liberas lentamente Ahora Cada respiración Te va llevando Más profundo En esa sensación Más profundo Puedes recordar Un momento en tu vida Ahora voy a contar De uno a cinco Con cada número Esa sensación Te va llevando Más profundo Más profundo Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y esa sensación Será muy profunda Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Recuerda Recuerda un momento De tu vida Voy a contar De una tres Al llegar a tres Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Dos Dos Recuerda ese momento Tres Tres Si era de día O de noche De día Este día Y que está sucediendo Estoy En un muelle Tenía ganas De saltar Pero Primero Me dio Miedo Un montón de tiempo Hasta que Simplemente Solte Me dolió el cuello Pero No lo sentí Como algo malo Y Subí de nuevo Y Me volví a saltar Para eso Vas muy bien Ahora Voy a contar Otra vez De uno a tres Y vas a otro momento En tu vida Uno Otro momento Dos Otro momento Tres Era de día Era de día Yo subí a una montaña rusa Estoy subido en una montaña rusa Está a punto de comenzar Está a punto de comenzar Y también tenía miedo También tenía miedo Pero Ya no tenía otra salida que quedarme ahí Así que Simplemente Intenté disfrutar Y Lo más difícil Fue esperar a que comenzara Porque Sabía que cuando comenzara Iba a estar bien Y Pasó Comenzó Y Ya no tenía más miedo Ajá Y me gustó Me gustó sentir La daría en la línea Terminó Y quería probar Nuevas cosas ¿Cómo te sientes? Maravilloso Súper Ahora Ve profundo Otro momento Uno Dos Otro momento Tres No sé No sé Estaba, iba a comenzar una clase de artes marciales, y también al comienzo tenía miedo. De no saber qué hacer, pero, bueno, yo estaba ahí y tenía que hacerlo, me gusta exigirme, en ese momento quería hacer todo mejor que todo. Y simplemente seguí, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Y sentir esa sensación de adrenalina y concentración. Ahora, que estás allí, imagina dos pantallas. En la de la izquierda, coloca a alguien impulsivo. Enojón, molesto, mirada ecólico, expresión de pirata del Caribe, mal genio, intolerante. Soberbio. Calificando a los demás. Y él tomándose como punto de referencia. Y en la pantalla de la derecha, coloca al nuevo Santiago. Sonriente. Cara feliz. Optimista. Positivo. Paciente. Tolerante. Amable. Y supongamos que una empresa en Chiclayo, está entrevistando personal para un empleo. Y entrevistan a los dos. Al de la izquierda. Impulsivo. Intolerante. Mal genio. Mal genio. A veces, mirada ecólico. A veces, expresión de pirata del Caribe. A veces, cuestionando a los demás por lo que son. Y en la pantalla de la derecha, entrevistan al nuevo Santiago. Alegre. Positivo. Entusiasta. Dinámico. Tolerante. Paciente. ¿A cuál de los dos crees tú que le dan el empleo? A la derecha. ¡Claro! Evidente. Inteligente tu respuesta, consecuente con la acción envolvente. El buen humor, el buen amor, abre las puertas del éxito. El otro, ese que se molesta rápido, es impulsivo, gruñón, mirada ecólico, ante la sierra. Ahora sí, ¿cuál de los dos tú quieres ser a partir de hoy? El de la derecha. Pues permiso, yo retiro el de la izquierda. Y no tiene nada que ver con política, pero voy a retirarlo de izquierda. Estoy retirándolo, estoy retirándolo, estoy retirándolo, estoy retirándolo, estoy retirándolo. Fuera. Ahora, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Y ahora observa en un espejo tu nuevo look y dime cómo te parece. Chévere. Chévere. Chévere, súper, de maravilla. Entonces, colócalo permanente. Ese es el nuevo Santiago a partir de hoy. Amable, paciente, tolerante, cariñoso, alegre, optimista. Todo un campeón. Ahora, campeón, busca en lo profundo de esas emociones y recuerdos a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida. Bien. Vamos en . Vamos a ver. Vamos. Sí. ¿qué encontraste? quiero poder confiar más en las personas entonces coloca más confianza en las personas aumentalo si estaba en nivel 3 súbelo por ejemplo a nivel 8 la confianza en las personas ¿la lo hiciste? sí maravilloso entonces ahora con esa confianza en las personas con ese amor que cada vez te llena más ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado te haya sentido más con alguien o contigo ¿ya estás ahí? sigue buscándolo si encuentras algo o miedo o tristeza o más enojo o no Gracias. ¿No encuentras nada que afecte a Santiago? No. Maravilloso. Entonces, ¿quieres ir a tus vidas pasadas? Sí. Vamos a hacerlo. Eso llega espontáneamente a tu mente. Puede llegar con la imagen o la sensación de un campo, o un lugar cerrado, un pueblo, el mar, lo que venga a tu mente. Y yo voy a contar de uno a cinco. Tú eres espíritu y por lo tanto puedes viajar por el cosmos, por el tiempo, sin fronteras, sin límites. Uno. Profundo. Profundo. Tres. Otra época. Otro lugar. Otra gente. Cuatro. Encuéntralo. Eso llega. Eso llega a tu mente. Cinco. Se llega a tu mente. ¿S brecha a tu mente. No, no. Se llega a tu mentir. Estoy en un barco. Es un barco de velas. ¿Es un barco de velas? Solo hay una persona. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Jóven o viejo? Más o menos viejo. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya. No sé. ¿Y el barco es grande o pequeño? No es muy grande. Es de madera. ¿Y el barco es grande de madera? Solo se aleja de la costa. ¿Se aleja de la costa? Sigue avanzando. No muy rápido. Sigue avanzando, no muy rápido. ¿Qué te corresponde a ser a ti en el barco? Estoy en la parte de atrás. pisando, pisando, pisando en la rueda. Pero creo que no es el océano. Es un río. Es un río. Es un río. observa si ahora sí llega tu nombre a la mente. ¿Ya? Arcadio. ¿Y a Ocadio? Arcadio. Arcadio. Ahora Arcadio avanza un poco en esa vida a ver qué más sucede. Cercadio. Estoy encarcelado. Estoy encarcelado. ¿Qué sucedió, Arcadio? No fue mi culpa. No fue mi culpa. ¿De qué te acusaron? De matar a un hombre. ¿Tú conocías a ese hombre? Era mi amigo. ¿Era tu amigo? Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él también tenía un barco. Él también tenía un barco. Fui a verlo al barco. Fui a verlo al barco. Y cuando lo encontré, estaba muerto. Alguien se asomó. Miró adentro del barco. Alguien se asomó. Miró adentro del barco. Y empezó a llamar a la gente. Él comenzó a llamar a la gente. Lo acusaron por él. ¿Acusaron? ¿Perdonas a todas las personas que se equivocaron de juicio por las apariencias? Sí Perdónalos a todos Todos se equivocaron Ahora, Arcadio, avanza un poco en esa vida a ver si sale de la cárcel Pasamos mucho tiempo ahí Mejor en la estufa Mejor en este par Mejor en este par Me fui lejos de ese pueblo ¿Me fui lejos de ese pueblo? Llegué a otro pueblo pesquero Llegué a otro pueblo pesquero Ahí también pude trabajar para alguien Yo pude trabajar para alguien ¿Por qué solo quería estar en el mar? Yo solo quería estar en el mar Ahora avanza en esa vida Al momento en el que mueres ¿Qué sucedió? Estoy enfermo Estoy enfermo Hace mucho calor Hace mucho calor Escuchando una cama pequeña Un cuarto pequeño ¿Está acostado en una cama pequeña? ¿Está acostado en una cama pequeña? Agua Agua Pero no puedo levantarme a tomar Ahora se fuga Venga, no hay nada más ¿Ella te moja? Sí Para bajar tu fiebre Sí Pero nadie la puede curar Nadie la puede curar Nadie la puede curar Nadie la puede curar ¿Y mueres? Sí ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí ¿Y esa vida? ¿Vas hacia una luz O ya estás en la luz Voy Voy a la luz Avanza hasta que llegues a la luz Y ahora Si la luz autoriza Dime ¿Qué debías aprender En esa vida Que acabas de pasar? ¿Qué debías aprender En esa vida ¿Qué debías aprender En esa vida Que acabas de pasar? Que haga todo lo que siempre he deseado hacer ¿Me repites? Que intente hacer todo lo que siempre he deseado hacer Ah, listo Intenta hacer todo lo que ha deseado hacer Intentar hacer lo que has deseado hacer ¿Y qué consejo le quisieras dar a Santiago? Que no tenga miedo Que no tenga miedo Porque todo lo puede hacer Porque todo lo puede hacer Ya Ya Bueno Arcadio ¿Quieres ir a otra vida O consideras que es suficiente? Quiero ir a la otra Entonces Viaja profundo en el espacio y en el tiempo A otra vida Gracias por ver el tiempo Gracias. Gracias. Sí. ¿Qué está sucediendo? En general. Estoy peleando contra algo. Unos salvajes. Soy romano. Soy romano. Soy romano. Es un masacre. Es un masacre. Pero ganamos. Nadie celebra. Nadie celebra. Me conceden nuevas regiones. Me conceden más regiones. Estamos preparando una expedición. Estamos preparando una expedición. Vamos a África. 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 Tenemos que vencer un par de naves. Vamos a África. Vamos a África. Vamos a África. Vamos a África. 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 Seguimos ganando. Seguimos ganando. La última fue la peor. La última fue la peor. Perdí a los de mayor confianza Perdí a los de mayor confianza Pero me gané a todas mis tropas ¿Pero? Me gané a todas mis tropas Me gané Dicen que me seguirán a todos lados Dicen que me seguirán a todos lados Dicen Dicen Que me seguirán a todos lados Dicen que me seguirán a todos lados Regresamos a Roma Regresamos a Roma Entramos triunfantes Entramos triunfantes Todos se llevan Todos se llevan ¿Y cómo te llamas allí? Cornel Me llamo Cornelio Regresamos a familia Buscamos a familia Veo a mi esposa y a mis hijos Veo a mi esposa y a mis hijos ¿Estás contento? Sí ¿Cómo te llamas allí? Yo soy Osino Cornelio Soy Cornelio Soy Cornelio Tengo enemigos dentro de la ciudad Tengo enemigos dentro de la ciudad Tengo enemigos dentro de la ciudad Más poderosos que yo Más poderosos que yo Más poderosos que yo Soy exiliado Soy exiliado Soy exiliado Ahora vivo en el campo Ahora vivo en el campo Y quiero que todos conozcan mi vida Y quiero que todos conozcan mi vida Muero allí Muero allí Muero allí Nunca regreso a Roma Nunca regreso a Roma ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? Reconoce ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Reconocer Reconoce ¿Cuáles son tus verdaderos amigos? ¿Por qué puedes tener muchos enemigos cerca? ¿No repites? Puedes tener muchos enemigos cerca Puedes tener muchos enemigos cerca Y no darte cuenta Y no darte cuenta ¿Y qué consejo le quieres dar desde esa dimensión a Santiago? Siempre hay alguien más astuto que tú Así que no te confías Pero ofréntalos Pero ofréntalos ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Es mejor morir peleando? ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Por qué es mejor morir peleando? Hay que vivir con un cobarde ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Consideras que es suficiente O quieres ir a otra vida pasada? Quiero ir a otra vida ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Por qué es mejor morir男 realiz지만? ¿Por qué es mejor morir peleando? ¿Considera el cuerpo? ¿Puedo ir a otra vida? ¿Por qué es mejor morir لو? Estoy solo, estoy avanzando hacia una montaña, estoy avanzando hacia una montaña, pero con la nieve es muy difícil, pero con la nieve es muy difícil. Tengo que pasar esa montaña, al otro lado está el pueblo, están mis padres, están mis padres. Llego al pueblo y solo algunos me reconocen. Solo algunos me reconocen. Hay algo de comida. Suelo un poco de carne, pero tengo mucho hambre. Suelo un poco de carne. Padre, pasan los días de la noche y yo. Estamos cerca de un lugar más cálido Vamos hacia un lugar más cálido En donde sí hay plantas En donde hay plantas Tenemos que perder Tenemos que pelear Y tenemos que cazar Tenemos que pelear Y tenemos que cazar Hay un río Hay un río Pero va muy rápido Va muy rápido Hay muchas rocas Tengo que cruzarlo Porque me persigue Intento cruzarlo No voy a ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? ¿Qué enseñanza dejó para ti Esa vida que acabas de pasar? No intentes pasar tus límites No intentes pasar tus límites No intentes salvar a todos No intentes salvar a todos No intentes salvar a todos ¿Listo? ¿Algo más que quieras encontrar? ¿O consideras que es suficiente? Es suficiente Entonces prepárate que vamos a regresar Regresa a la vida actual de Santiago Y como Santiago Prepárate que vamos a regresar Voy a contar de uno hasta cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente A donde estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás clásico y profundo hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Inmensamente contento Poderosamente alegre Uno Comienza a regresar poco a poco Dos Te sientes liviano Te sientes ligero Como si fueras Una pluma del Perú Tres Sigue regresando Te sientes lleno de paz De felicidad Y cada día lo vas a estar más Cuatro Preparado para despertar el peruano más feliz de todo el universo Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Preparado Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Un poco mareado La pregunta que le hacemos a todos los peruanos ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Te voy a saludar a sus padres, a su hermano Yo le grabo el disco Buenos días Te tengo buenas noticias El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 Seré el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá Aparta desde ahora mismo tu cupo No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis Tú también puedes ser un terapeuta como yo Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá los datos de contacto No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas